Ellos pueden hacer unas cosas que, por ejemplo, Puerto Rico no puede hacer. Desde los primeros hoteles All Inclusive, por ejemplo, desde hacer toda esta zona, ahora mismo están haciendo un sin número de cosas, van a hacer un parque, pero cabroncísimo, como tipo Disney, allá en República Dominicana. Entonces, pues no, no vamos a competir nunca. Bueno, hay áreas en las que tú puedes competir y tienes que saber que, por ejemplo, yo no voy a competir contra los kenianos en maratón de 40. O sea, de 26.2 yo nunca voy a competir, ¿me entiendes? Hay cosas con las que tú sabes que tú puedes competir, cosas con las que no. Claro. Por ejemplo, República Dominicana, yo sé que no va a poder competir en turismo de ese tipo. Porque es que simplemente no es, o sea, un empleado en República Dominicana cobra 200 dólares mensuales trabajando en un motel en Punta Cana. Yo he ido varias veces a Punta Cana y me he rentado un carro para ir por allí. O sea, y la pobreza es extrema, fuera de los hoteles. Sí. O sea, pero bien, o sea, de que los niños, o sea, sin ropa todavía, o sea, sin zapatos, los adultos, o sea, situación de dormir, o sea, de dormir y ha mejorado. Pero la pobreza está ahí, bien cerca de los hoteles, donde tú vas allí a disfrutar y pasarla brutal y a darte la vida rico. Pobreza, pero extrema, extrema. O sea, pobreza de verdad. Obviamente, hay cosas en las que tú no puedes competir en la vida. Unas cosas, todo un ejemplo. O sea, mucha gente dice, ¿por qué Puerto Rico no produce más alimento, más comida? Yo, ¿tú estás dispuesto a dejar de trabajar en el restaurante o en la tienda de Mulo San Juan cobrando 12, 13 pesos la hora para irte a trabajar bajo el sol a 7.25 la hora? Ah, pues paguele más. Ah, ok, ¿tú estás dispuesto a pagar por ese tomate 20 pesos la libra? Pues entonces no se puede pagar más, porque cuando el tomate viene desde Costa Rica, te vale a 5 tomates un peso. Si viene de Puerto Rico, son 5 tomates 15 pesos. O sea, tienes que decirle, pago a 15 pesos la hora al empleado, ¿me sigues? Eso es la vida. Hay cosas en las que tú no puedes competir. Los países que entendieron eso educaron bien brutal a su gente para convertirlos entonces en ingenieros, en físicos matemáticos y convertirlos en expertos en cosas que tú entonces puedes cobrar más y puedes comprarle a los que producen las cosas baratas. Por ejemplo, yo soy Corea del Sur. Yo creé la industria más brutal del mundo de semiconductores, todo lo que va a los chips que van a los carros, las computadoras y demás. Y yo tengo a la mitad de mi país, una exageración, ¿verdad? Pero tengo a la mitad de mi país trabajando en creación de tecnología todo el tiempo. Tengo el mejor sistema educativo del mundo. Yo sé quién eres, que no puedo competir. Yo no puedo competir pagándole miseria a la gente para trabajar en agricultura. Pero tengo a los chavos para poder comprar a los demás su agricultura. Y por tanto, pues yo decidí que ese es mi nicho. Y Puerto Rico tiene que empezar a identificar eso mismo, el nicho con N, por si acaso. Así que esas cosas, por ejemplo, Puerto Rico no puede competir en café. ¿Por qué? Porque Guatemala produce un café, Colombia produce un café ridículamente bueno. Equivalente al de Puerto Rico, ponte que el de Puerto Rico puede ser mejor, porque no tenemos que importarlo y demás. Pero el de Puerto Rico va a costar 20 pesos el saquito. Porque recoger café en Puerto Rico es carísimo versus en Colombia, que es mucho más barato. Si la mano de obra aquí es cara. Es cara. Es muy cara. Pero es que tienes la opción de montarte a un avión e irte. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo tengo la opción de trabajar en una tienda a 12, 10 pesos la hora, en bajo aire acondicionado, versus irme a recoger el almud a 5.25, que es lo que me pagan por almud de café, ¿qué yo voy a hacer? Tengo mis dudas. ¿Qué voy a hacer? ¿Trabajar en una tienda o un restaurante a 15 pesos la hora, en bajo aire acondicionado, o irme a matarme allí a coger mazamorra, y cuánto pica pica hay allí en el campo? Es obvio. Así que eso es evidente. Así que hay cosas de las que tú sabes que tú no puedes competir, Molusco. Hay cosas de las que tú tienes que saber que tú, pues, ¿qué tú haces? Tú educas bien brutal a tus recursos humanos, tu capital humano, tú coges a tu gente y las conviertes en expertos en áreas de qué es el futuro. Por ejemplo, en el caso nuestro, ¿por qué nosotros no estamos produciendo al día de hoy baterías de Tesla, por ejemplo? ¿Por qué no tenemos semiconductores en Puerto Rico? Intel, Samsung. ¿Por qué? Porque ayer yo subí a mis redes sociales, ¿verdad? Un chamaco, Senior, si escribió Senior con I, Senior, como se pronuncia. Se escribe Senior, ¿verdad? Estamos graduando un chamaco, no sabe escribir cómo se dice graduando. Entonces, ¿cómo tú puedes competir? Si en quinto grado en Singapur yo estoy enseñando a un chamaco precálculo, principios de precálculo, y aquí tengo que... O sea, ayer el centro médico Molusco y termino. Ayer publicó, yo sé que esto suena duro, porque no todo el mundo va a ser experto, no todo el mundo va a ser físico-matemático, pero ayer centro médico público que tuvo que crear una escuela para adiestrar a los recién graduados que llegan de las universidades para ser enfermeros, porque llegan como enfermeros con un currículo y con un diploma que dice, soy enfermero, pero no saben ser enfermeros, no tienen las destrezas, hay que enseñarle. Porque si tú le das, si el médico está operando un ser humano allí y te pide, dame esta herramienta, que no sé cómo se llama en por si acaso, no soy médico. El bisturí. El bisturí, dame el bisturí, y tú le pasas otro instrumento y él usa el que no es, puede matar a ese ser humano, y ese segundo literalmente depende. Pues no saben, Molusco, hay que enseñarle cosas básicas. O sea, estamos graduando gente por darle un diploma. Recientemente hemos bajado el estándar de los consejos, la legislatura aprobó bajar el estándar de los abogados, básicamente cambiando, eso fue el Tribunal Supremo. Se aprobó el que los médicos pasaran una revalida. Se está planteando crear una revalida local, porque no pasamos los boards federales, y para ser board certified, pues entonces vamos a coger uno local, para bajar el estándar, medicina local. O sea, los consejeros profesionales ahora le vamos a quitar la revalida federal para hacer una revalida local. O sea, en otras palabras, bajamos los criterios de la IUPI. Antes era el SAT o el College Board, pues ya no. Ahora es, vamos a... O sea, como no conseguimos lograr que nuestra gente procure la excelencia, ah, pues bajamos el estándar. O sea, mañana pronto va a haber aquí, vamos a llegar a una web pública, a una parada... Pero tú quieres ser cirujano. O sea, yo sé que lo estoy exagerando, pero entendamos que nosotros estamos creando un país que, desgraciadamente, no procura la excelencia. Y si tú no buscas la excelencia... O sea, tenemos un país bruto. No, tenemos un país que ha decidido entretenerse, con lo cual hay que hacer, porque la vida no puede ser todo trabajo. Pero no quiere tener conocimientos. Pero no procuramos competir hacia la excelencia, Morusco. Hemos creado un país... Porque no es un asunto de... Te digo esto. Puerto Rico tuvo crecimiento económico en 1943. Al 1973, el más grande del mundo. Puerto Rico era lo que era el equivalente a China hoy, en cuanto a crecimiento económico. Esos crecimientos de 10, 12, 13 por ciento, Puerto Rico lo estuvo por 30 años. Pero fue porque nuestra gente que iba a pie, papi, mi papá, don Víctor Manuel Fonseca, montañé, iba descalzo, caminaba de 5 a 6 de la mañana descalzo para coger la uva pública, para ir al pueblo a estudiar, y hasta noveno grado. Y así iban descalzos. Mi mamá iba descalza a la escuela. Hoy día, si no tenemos una uva pública, una uva escolar con aire acondicionado, no, mire, no se puede montar ahí. Pues esa es la generación que estamos creando. Es una generación, y mi generación también, desde que nuestros padres, que crearon y construyeron este país con sudor y sacrificio, desgraciadamente, ese sudor y sacrificio no se tradujo en pasarle a sus hijos esa misma, ¿verdad? Y nosotros a nuestros hijos. Esa misma cuchillo en la boca, esa actitud de yo voy a competir y yo tengo a Puerto Rico en mi pecho cada vez que yo cojo un examen para demostrar de qué está hecho mi país. No tenemos ese concepto, o sea, no tenemos esa ilusión, no tenemos ese sueño de que Puerto Rico puede ser de los top del mundo. Lo vemos en los atletas, en las reinas de belleza, lo vemos en los cantantes, y qué bueno, y me encantan los cantantes, por si acaso, y me encantan los atletas. Y me gusta cada vez que viene alguien a hacerse un tatuaje con Juan Salgado, o vienen a donde Rodríguez Terrio, o donde hagan operarse, gente del resto del mundo. Pero en el futuro, más allá de los que ya tenemos, ¿cuántos estamos creando hoy? O sea, yo no veo esa ilusión, ese concepto de cómo yo le inserto a mi gente, cuál es el plan para que mi gente diga, este es nuestro plan, yo voy a ser el mejor del mundo en esto, yo voy a competir con este mundo en esto u otro. No lo veo. Y me preocupa, porque cuando eso ocurre, entonces aceptamos la mediabilidad como un estándar. Y el resto del mundo no está así. O sea, el resto del mundo está buscando cómo comerte los dulces. Aquí viene gente todos los días, Molusco, de Irlanda, viene gente de otros países del mundo a ver cómo se llevan las pocas empresas que nos quedan para llevárselas para allá. Eso es, viene gente aquí a ver cómo yo puedo, me la voy, porque, y con un sistema eléctrico como el que tenemos, con los costos de hacer negocios que tenemos, Molusco, tú sabes, el otro día hablaba con un dueño en Coffee Shop, nueve mil pesos mensuales, o sea, de luz, por un Coffee Shop. ¿Sabes cómo tú puedes competir así? Pues obviamente, pues ahora el huevo te sale, la tortilla sale a 13 pesos, pues sí, pues eso, o cero el negocio. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!